¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la hermana de Roku-chan, de la líder de Kiramitsu, y nada, dice que está siendo una chica con brócolis en la cabeza, ¿verdad? En fin, pervertida 1, pervertida 2, una Siscon, que le dicen las lolis del grupo de Kiramitsu, que también son masocas, porque a esta le gusta que sean las senpais que estén arrodilladas entre ellas. ¿A ti te gusta que te haces la sundere totalmente? Madre mía, todas tienen sus fetiches, en fin, bueno, llega a casa nuestra querida Tono-chan, en la cual estaba obeando por todas, literalmente. Y nada, básicamente, también nos dice el otro fetiche de nuestra querida Roku-chan, que le gustan las grandes, le gusta apoyarse en los tamaños grandes. ¿En qué? Bueno, ahí lo dejo a vuestra imaginación. Pero bueno, en fin. En fin, bueno, Roku siempre está negando un rato de que no quiere hacerlo con su hermana, no quiere hacer nada, ni que vea a su hermana, no le gusta, básicamente, porque tiene odio a su hermana. Pero bueno, ok, hacen un, entre comillas, un concierto con Kiramitsu, en la cual básicamente quiere presentar, nuestra querida Fruit Total tiene que presentar su disco, lo cual no puede porque se avergüenza Roku que viene siendo la líder, porque dicen que es la líder y pum, lo va a presentar. Pero dice, que lindo es comer, que lindo es lo mocoso, algo así creo que dice, el moco, el moquiento, no sé cómo lo dice la palabra, no lo acuerdo. Pero algo raro y queda, pues, en ridículo. Bueno, en ridículo no, sino en plan de what the fuck, quedas con what the fuck. Pero bueno, Roku-chan, no es como. Pero bueno, después empieza a enseñar, a decir cosas bonitas. La que dijo lo más lindo fue Hayu, la verdad, eh. Pero bueno, luego nuestra querida Nino dice, ok, no sé si, cosa que, a ver, muy, sí, dicen como Roku y Jojo, dicen, es muy cliché. Sí, está bien, pero es muy cliché. En fin, luego Ino no sé qué dice, pero empieza a pensar cosas de tijeras. Emo, obviamente se refiere a Ino Senpai, entre comillas estaba diciendo cosas bonitas porque estaba, como refiriéndose a Ino Senpai, cosa que Ino no se entera. La pobre no se entera. Pero bueno, en fin. Nada más, luego vemos a, es que todo, todo Chan aquí ha estado, vamos, otra pervertida más. Estamos en el grupo, este es un anime de idols pervertidas, todos tienen sus fetiches, están en la misma. Dice que a Ino le gustan los olores. O sea, dice, perdón, Ino dice, porque como no sabían las cosas bonitas, dice, eh, Nina-chan, a ti te gustan los olores, es muy femenino, ¿no? Y dice Roku, no te equivoques, Ino. En verdad, a Nino le gustan cualquier clase de olor buenos o que huelan mal. Y tú en plan de, what, hasta huelen las medias. En la cual todas se quedan en plan de, sí, se van alejando poco a poco. Y dice, no, te equivoques, solo son las mías. En fin. Ino pues tampoco sabe decirlo muy bonito. Así que van a decidir practicar las cosas bonitas en verdad. Y nada, se acaba el capítulo y se olvidan de que tienen que grabar con ellas la semana que viene. Pero bueno. No sé qué, me escojone, lo siento, el capítulo fue escojonante, lo siento. Me escojone mucho ayer, la verdad, y nada. Ino, que siga siendo inocente, que nunca sepa quiénes son las que tienen las tijeras con ella, porque si no, Ino se lanza. Pero bueno. Capítulo número 7. Tómalo. Un día, por sugerencia de Kino, que vio los pantalones de, bueno, las pantalones de Hayu, después de tal decidió ir a comprar ropa interior. Kino, Kino, Kino. Ah, vale, la hermana. Todos los que eligieron sus pantalones de partidos favoritos, que por cierto, ahora diré a quien hace el avance, como lo vi ayer, en directo. Madre mía. Sus pantalones favoritas. Para emocionarse con la próxima grabación, están decepcionadas por la diferencia entre el precio y la situación financiera. En estos momentos, la abeja, perdón, la hermana de Loco, compra los pachos, se une a un chico. What, está muy maldecido, señal chico. No tenía sentido eso. Señal high, yo imagino, pero yo doy consejos a los miembros de Frito Tart. No lo he entendido muy bien, porque está muy mal trocida, pero bueno, ok. Digamos que lo hemos entendido, ¿vale? A ver, veamos el avance. Bueno, aquí vamos a Inan Chan, pues que está sugiriendo. No sé si las queridas panchas, la verdad, por lo de Hayu, que parece que la han pillado con ropa infantil. Emo, bueno, Emo yo sé qué ropa va a coger. ¿Para quién? Para Inan. ¿Para qué? Para hacer tijeras, ya sabéis. Pues ya está. No solo lo digo por los ojos de corazón, porque de por sí los tienen, sino porque van a pasar cosas malas. Aquí Hayu está llegando a vergüenza y las tres están en plan avergonzadas. En plan, lo siento, Hayu. Lo siento, Hayu-chan. Pobrecita. En fin, bueno, vemos a la One-chan de Roco y a Emo-chan. Que a la hermana se la ve un poco en plan de... Y Emo se la ve feliz. Eh, sí, no, seguro. Bueno, vemos a Roco siendo abrazada por... Perdón, Roco abrazando, como siempre. Pero la sopáis, no solo a Nino, sino a la sopáis, porque le gusta, ya recordemos, ya sabemos su petiche de nuestra querida Roco. Le gustan las cosas grandes, los tamaños grandes, y Emo le dice, ya, a ver, es que a ti te falta todavía tamaño. Pobrecita, la jodieron. Y eso que no es que la tenga pequeña la talla, nuestra querida Emo, las tiene grandes, eh. ¿Qué conste? Pero bueno, vale. Digamos que eran chiquititas para Roco. En fin, cosas de la vida, ¿vale? Cosas de la vida. Ay, Dios mío. Joder, eh. Qué duro. En fin. Pues, pues nada. No he dado la aguante, no, pues sos muy listo. ¡Sos muy listo! En fin, vamos a ver la aguante. Me voy a buscarlo y lo pongo. Creo que debe estar por... Aquí. Nada, me pasé mucho. Vale, aquí, perfecto. Bueno, disfruta del avance. ¡Sos muy listo! Pues ya ha dicho Emo-chan. Yo no voy a decir nada. Yo diré eso y ya está. Con eso se queda. Los ojos más concentrados en innovar. No digo más. En fin. En el siguiente episodio de Ocho. Y no, no, no. No digo más. Oh, Ino-senpai. Vale, aquí vemos a nuestra querida Hayu hablando con Tono-chan. Tono es que es Tono, vale. Siento que me cuesta decir el Tono. Es que me quiere decir Tone, pero es Tono. Y no está atrás pensando. Y sorprende. Ve a las panas. ¡Ah! ¡Que las ves tú las panas! ¡Ah! A que tiene Tono-sito. O de panda. Oh, Ino-senpai. Se les queda avergonzada. A lo cual, pues, de esto va a surgir el problema a la reunión que van a ver. Broko enfadada, imagino, con su necha. O con todas es maravillosa. Imagino que ya también tiene infantil. A Hayu avergonzada porque está cogiendo ropa interior. El bra erótico. Bueno, erótico. De muchos pechis. Está en plan de... Disculpen, soy Emo. Emo, pues, es... Mara. Subar así con su querida Ino. En el siguiente capítulo. ¿Eh? Ino-senpai comparar en serie de suertes. ¡Dios! Es que es la G, señores. La talla G de Nino. Vale, aquí vamos a la otra. A la... A la... A la... Joder, me salda. A la producer de... De la otra empresa. Un momento. Joder, Nino. Eh. Bueno. ¿Por qué vas de colegial a la producer de la otra compañía? A ver si aprende, no sé, querida Jojo-chan. Todavía mira cómo se disfraza de cosplay. Está abonado también. Que conste. Pero bueno. Eh... No sé qué está diciendo la roco. Y, pues, aquí está comparando suenechan. Roco enfadado con suenechan. Pero... ¡Gira! Bueno, aquí vienen las lolis también. No puedo perderme eso. No, ni tú ni nadie. Eh... Emo. Está grabando el disco, imagino. Es eso. Eh, ¿tengo que ir a grabar? ¿Tengo que ir a grabar? Pues yo diría ahí. Le hubiese cortado el vídeo y ya está. Y me despediría con eso. Pero bueno, vale. Bueno, de hecho lo voy a hacer. Cojones. Con eso le va a despedir el avance. Con eso le va a despedir el avance. En fin. Pues nada más. Veremos aquí la lencería erótica de este capítulo. Twitch por... Ya veremos qué va a pasar con... Con... Con el Twitcha. Porque lo veo que no va a salir mal. No como ese día. Me lo debe venir. Me lo debe venir. ¿Qué va a pasar eso? En fin. Así que pues nada más. Yo quiero... Yo quiero ver esto. Ale. Yo me despido. Venemos que a pasar el tinto. Me va a dar cojones la capítulo de la semana que viene. En fin. Hasta la próxima. ¿Odoide? ¡A la próxima! ¡Suscríbete a Emoino-senpai! ¡Suscríbete a Emoino-senpai!